Música Bueno Edurne, volver a casa a Madrid con tu música siempre es un demotivo de celebración. ¿Qué recuerdos te quedan de ese estreno de gira, de ese disco, de esas canciones que estrenaste y que oí acústico, de manera más íntimo? ¿Qué recuerdos te quedan? Pues mira, para mí el acústico que voy a hacer hoy es especial, siempre cantar canciones tías son especiales, pero quizá estos temas que son de este último disco, que para mí me ha traído tantas alegrías, que se ha convertido en número uno, que es una reedición que también ha triunfado, hemos sacado vinilo que nunca había sacado, me ha traído muchas cosas, a pesar de la época en la que lo he sacado, muy buenas. Entonces siempre dar cosas especiales, como en este caso son un acústico y demás, es otra manera de poder ofrecer tu música, de una manera diferente, de otra versión, otra cosa que también la gente pueda disfrutar y para también escuchar esos temas de una manera diferente. O sea, que muy contenta de poder tener estas ocasiones para poder hacerlo. Después de ver, salir de este túnel tan complicado que ha sido la pandemia, coger tu Twitter y ver la cantidad inconmensurable de conciertos, uno dentro de nada en Getafe, si no me equivoco, puede ser. Este viernes en Getafe, el sábado en las fiestas de Moncloa también y una vez que pase este mes, porque empezamos también las grabaciones de God Talent, sigue la gira, o sea que muy contenta, porque ya tenía ganas también de subir un escenario con mis músicos, cantando las canciones de Catarsis, porque la última gira yo creo que hace como seis años o así que la hice, o sea que muy feliz y deseando y animando a toda la gente que se pase, porque lo vamos a pasar muy bien. Catarsis musical que tú has experimentado, ¿por qué has apostado por este sonido tan especial, tan distinto? Bueno, quería hacer algo diferente, es verdad que yo todos mis discos siempre suene tener como un sonido más o menos particular, pero siempre con las bases o con melodías un poco diferentes y quizá un poco acorde con la actualidad del momento. Con Catarsis ha sido totalmente una Catarsis, ha hecho un estilo que nunca había hecho, algo más latino y me gustaba, porque ya que se iba a llamar Catarsis, digo, es una Catarsis de verdad, que se note de verdad que hay un cambio, que se note de verdad que yo estoy involucrada 100% en cada cosa del proyecto, o sea, en la música, la composición, la creación de la portada, todo, que sea diferente. Y yo creo que me ha ido también ese tan contenta que ya lo siguiente que estamos preparando creo que va a ir por la misma línea, me gusta hacer bastante Catarsis y hacer cosas diferentes y cambiar. ¡Qué maravilla! Oye, para ir terminando ya, has hablado de Got Talent, ¿cómo has vivido la aparición de vuestra ganadora en el Got Talent padre o madre? Sí, 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 y lo he visto y es un orgullo decir, por favor, qué guay, qué bien que haya gente que le pueda dar esa visibilidad y esa oportunidad para poder cruzar el charco, para poder mostrar ese talentazo que tiene, o sea, pues me siento como que soy madre, pero con ella es como si fuera también parte de la familia y dices, qué guay, totalmente, totalmente. Oye, a punto de empezar, te he escuchado, a punto de empezar a grabar, qué novedades se pueden contar y qué sensación, qué energía tienes, bueno, aquí grabáis, si no me equivoco, grabáis. Creo que es en el Alcalá, que hemos grabado aquí algunas ediciones. Pues a ver, es que no te puedo contar, es que al final hasta que yo no viva un poco las primeras audiciones y vaya viendo, es que te puedes sorprender por todos los lados, ya es la octava edición, ya tengo la experiencia de que no te puedes preparar para nada porque nunca sabes lo que va a pasar, nosotros no tenemos ni idea de la gente que sale al escenario hasta que no empiezan a actuar, tú te puedes pensar cosas, pero no te puedo decir, solamente disfrutar, pasarlo bien, seguir descubriendo talento, que a mí me encanta descubrir talento, vamos, gente que a lo mejor viene con tradiciones de su ciudad, del pueblo y demás, cosas maravillosas y que te curten a ti también como persona, que dices, ostras, esto no conocía y qué bonito. Bueno, y para ponerle el broche final, te voy a contar un secreto, yo estaba ayer en Twitch y de repente mi suscripción Prime, ayer la tenía libre, ¿a que no sabes dónde fue a pagar? No te puedo creer. Créetelo. ¿En serio? ¿Dónde te has metido? Twitch Rivals, MVP ahí a tope, ¿dónde te has metido? Pues mira, no lo sé la verdad, porque tiempo no tengo, la verdad que no sé ni cómo lo hago, pero yo siempre he sido muy jugona, me gustan mucho los juegos de mesa, me encantan las escape room, como sea, yo juego toda mi vida, he jugado a consolas, a videojuegos, y un día dije, pues por qué no, ahora que estoy jugando, retransmitirlo a la vez, porque sé que lo hace mucha gente, me da un poco de vergüenza, pero digo, me lo paso bien y a lo mejor la gente también se lo pasa bien viéndome jugar, y ahí me animé, y la verdad que en tres meses, que llevo casi cuatro, pues está siendo increíble, es una experiencia brutal. ¿Has dicho Auron ya que te metan en los Show Squid Games o no? Pues ahí está, bueno, alguna propuesta me han llegado de cosas, lo que va a ser no tengo tiempo, pero sí, seguro que para unos futuros, y es que acabo de empezar, es que he estado ya en una serie en Arcadia, que estoy feliz. Serión, ¿eh? Que te están marcando. Bueno, terminó ayer, termino ayer, que estoy muy triste, pero la verdad que ha sido una experiencia también increíble, y seguro que habrá más oportunidades, y yo feliz y encantada, y muy orgullosa también de que cuenten conmigo, o sea que, sí, sí, yo encantada, yo me lanzo. Tenemos que intercambiar con cosas, ya lo sabes. Vamos a intercambiar, y tienes que contar los que tienes. Luego, luego, luego hacemos. Luego hacemos. Gracias, John. Gracias, a ti.